Oración diaria para prosperidad y abundancia económica Señor, mi Dios Todopoderoso, en esta oración te pido que me concedas la fuerza física y espiritual para trabajar. Que este trabajo me permita responder a las necesidades de mi familia y a las mías. En la desesperación por prosperar y por tener un mejor pasar económico te pido, mi Dios, que no me permitas apartarme del camino del bien. Guía mis pasos, permite que tome las decisiones correctas. Del mismo modo, te pido que me evites caer en la envidia. Otros pueden poseer mejores condiciones, pero deseo que me libres de esa emoción, mi Dios. Que obtener bendición económica no signifique para mí el perder la alegría o la esperanza. Ayúdame a llevar con serenidad el camino que tienes marcado para mí. Señor, mi Dios Todopoderoso, te pido humildemente que bendigas todas aquellas iniciativas con las que intento solventar mis gastos. También te pido que bendigas mi hogar, mi familia, mis seres queridos y mi lugar de trabajo. Sé que de tu mano todo lo puedo, pero hoy necesito de tu luz. Señor, mi Dios, no sueltes mi mano. En cambio, enséñame a recorrer el camino del bien, a gozar de tu compañía, a disfrutar de todas las bendiciones que a diario me regalas. No me desampares, mi Dios. Permite que siempre pueda mantener a mi familia. Hazme sentir el progreso y no permitas que mi situación empeore. Gracias, mi Dios, porque sé que oyes mis plegarias y no me dejarás solo. Amén. Amén. Amén.